Y a propósito, el expresidente Hipólito Mejía dijo que no está de acuerdo con que se entreguen un centavo más por la construcción de la termoeléctrica Punta Catalina, como demanda la constructora brasileña Odebrecht. ¿Y eso de Odebrecht reclamando 700 millones de dólares al país? Me pregúntale a Danilo. ¿Pero usted está de acuerdo? Con Guadalajara, pero estoy de acuerdo con nada. El pedimento de la empresa brasileña ha generado el rechazo de importantes sectores que afirman Odebrecht debe acogerse al contrato arribado con el gobierno.